Aire Saludable Dos y treinta y seis minutos de la tarde, amigas y amigos, animales forman parte de nuestra vida, lamentablemente con decisiones como esta forman parte no de la vida sino de la muerte, pero hablamos de nuestra cotidianidad, nuestra relación con los animales que suele ser una relación de mucha empatía, de mucha afinidad y en algunos casos hasta trascendente cuando hablamos de la salud. De nuestra salud física y mental, si seguimos haciendo estas distinciones que realmente también forman parte, hasta si se quiere, de la prehistoria, hablamos de una visión mucho más integral. Por eso a las dos y treinta y siete minutos de la tarde es un gusto darle la bienvenida a la doctora Silvana Muriana, psicóloga educativa, experta en intervención asistida por animales y directora de PETIA, Psicología Educativa, Terapéutica y Animal. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Yo contenta siempre de poder tener esta oportunidad para difundir un poco lo que son las intervenciones asistidas por animales. Bueno, pensamos en intervenciones asistidas, quizá hay lo más común, a lo mejor un perro de ayuda, un animal de compañía, es mucho más amplio, ¿verdad? Sí, totalmente, sobre todo porque este nuevo término de intervenciones asistidas por animales lleva aproximadamente 15 años, ya que algunas organizaciones a nivel mundial quisieron profesionalizar lo que ya se hacía antes de forma empírica. Entonces, le pusieron este término y este término implica muchas cosas, implica además tres tipos de intervenciones, la educativa, la terapéutica y la lúdica recreativa. Entonces, dependiendo del tipo de intervención vamos a seleccionar también el tipo de animal. Son cinco animales, cinco especies diferentes las que vienen consideradas a nivel de estándar, a nivel mundial. Es el perro, el gato, el burro, el caballo y el conejo. Estas son las cinco especies que son domésticas. A ver, veamos, perro, gato, burro, caballo y conejo. Sí. ¿Estamos hablando de las cinco especies para estas tres intervenciones educativa, terapéutica y lúdica? Sí, estas son las preferidas, digamos, las que cumplen los estándares internacionales en cuanto a seguridad de temperamento y de lo que resulta o lo que realmente es una terapia. Porque a veces se utiliza el término terapia de forma coloquial como si los animales fuesen terapéuticos mágicos, mágicamente. Sí, solamente por existir. Solamente por estar y a veces no es así, a veces nos traen problemas y a veces nos traen efectos colaterales. Así como cuando nos tomamos una medicina y hay efectos colaterales dependiendo de la condición que tenga la persona. Bueno, lo mismo pasa con esto. Nosotros tenemos que seleccionar los casos y dependiendo de los casos y la condición que tenga esta persona, si es una discapacidad visual, si es un trastorno del espectro actista, que trabajo mucho con ellos. Tenemos que combinar mucho el animal previamente entrenado y seleccionado para incluirlo dentro de estas terapias, que son estas terapias tradicionales, tanto psicológica, terapia ocupacional, terapia psicopedagógica, terapia de lenguaje. Incluimos este animal de forma estructurada con un diseño de intervención. Doctora Muriana, solo por curiosidad, yo soy muy gatera y siempre pregunto, ¿usted ha logrado que un gato haga algo que usted quiere? Mira, ellos no es lo que yo quiero, es lo que ellos están dispuestos a hacer. Exacto. De hecho, es mucho más difícil la selección de los gatos. Yo tengo una gata llamada Isha, una mestiza siamesa, además los siameses tienen también un temperamento bien particular. ¿Cómo no? Hay ciertas razas, tanto de perro o de gato, que son también seleccionadas porque tienen esta tendencia, pero no tienen que ser a juro de raza. Y en los gatos es mucho más difícil, como dices tú, dependiendo del momento del gato, dependiendo también del vínculo que tenga el gato con esa persona, dependiendo también de la condición que tenga la persona que voy a tratar y del vínculo que formen, el gato va a reaccionar o no. Yo siempre digo que con los gatos siempre hay que tener como otras estrategias, por si acaso ese día el gato no le da la gana. No está de humor, exacto, no le da la gana, literalmente. No es así, si no quiere no hay nada que hacer, lo que hay es, pues con el perro se puede negociar, inclusive con el burro y con el caballo, pero con el gato es muy difícil negociar a veces. Entonces ahí voy justamente viendo las características de cada una de las especies que nos ha referido. Doctora, por ejemplo con el burro, lo podemos ver para estas tres intervenciones, educativa, terapéutica y lúdica. Sí, claro, se necesita siempre de acondicionar en un establo al igual que el caballo y aunque ustedes no lo crean, se educan y se entrenan muy parecido a como se educan los perros y como se educa el caballo. Los burros son súper inteligentes, más allá de lo que nosotros creemos o pensamos, de verdad que siempre invito a que tengan contacto con los burritos. Es un poco difícil buscar un lugar donde tengan burritos, pero son súper inteligentes hasta veces, hasta más que los caballos. Ahora, cuando hablamos también del conejo, que usted lo cita, ¿el conejo puede hacer también, puede ser entrenado? Sí, sí, de otra forma, muy parecido a lo que es el gato, pero ese entreno es bonito. También es quiquilloso. Sí, sí, el conejo también es así, el conejo también es cuando quiere, aunque es un poquito más negociable en ese sentido, se puede un poco más acondicionar, es a través del condicionamiento clásico y operante, y bueno, obviamente también ahorita se habla de cognitivo, de la parte emocional, que se refuerza también la parte emocional, porque ya consideramos que los perros son, que los animales son seres sintientes, que tienen cognición, que tienen emociones, eso ya está demostrado por la ciencia, y no son robóticos que tenemos que ponerlos como orantes en los circos. Hablando de, te escuchaba hablar de las ballenas. Terrible. Uno de los dilemas y de las polémicas que hay hoy en día es acerca de la delfinoterapia. Estos lugares cada vez están desapareciendo porque se está considerando un maltrato el hecho de tenerlos en cautiverio y en lugares donde no cumplen con los estándares sanitarios y de espacio que deben tener estos animales acuáticos. Entonces, a veces, ahorita se está hablando que no está considerado el delfín incluirlo dentro de estas terapias, porque además, para poder ser terapéutico necesitas por lo menos 10 sesiones. Y como la terapia del delfín es muy costosa, son muy pocas veces, o yo creo que casi nunca, se logran tener más de 3 sesiones por terapia. Para que sea, conversamos con la doctora Silvana Muriana. Doctora Silvana, nos dice que son 10 sesiones para que efectivamente, al menos 10 sesiones para que sea terapéutico, no con cualquier animal, además como usted lo acotaba, sino con animales especialmente entrenados. ¿Tenemos esos servicios disponibles en el país? Sí, nosotros en PESA tenemos un equipo transdisciplinario donde incluimos algunos de nuestros animalitos que estamos ya formando y algunos ya están formados. Estamos siempre en continuación porque también damos curso de formación para perro de terapia o perro de intervención, donde los profesionales o personas que quieran incluir a su perro previamente le hacemos una evaluación exploratoria para ver si tiene el temperamento adecuado, no tanto es la raza, ni los años ni nada, mientras más chiquito mejor. Y a partir de allí podemos incluir a estos animales dentro de la terapia y bueno, yo en mis sesiones ahorita estoy de hecho en una intervención con mi perrita y acabo de dejar a mi paciente aquí esperando un momentico y dentro del consultorio está mi perrita conmigo en este momento haciendo esta sesión diagnóstica de un nuevo paciente que acaba de llegar. Sesión diagnóstica, es decir, también cuando hablamos de la parte terapéutica, ¿ellos pueden ayudar al diagnóstico? Sí, por supuesto, porque como es a través del juego, sobre todo cuando se habla con niños y adolescentes, ellos forman parte de este juego diagnóstico terapéutico que se usa en psicología y a partir de allí podemos ver cómo se relaciona, cómo es su contacto con los demás, cómo es también su autoestima, sus emociones, nos ayuda. Es una herramienta de conexión entre el paciente y lo que nosotros queremos alcanzar, el objetivo que queremos lograr con este paciente. ¿Ha podido hacer diagnóstico con todas las especies de las que hemos hablado, doctora Silvana, o solamente con perros? Es decir, ¿el caballo puede ayudar para el diagnóstico? Sí podría, yo no he tenido esa maravillosa experiencia porque me encantaría tener una hacienda con todos los animales, pero sí se puede hacer, solamente tenía experiencia con perros y con gatos. Con el gato también ayudando a hacer el diagnóstico, otro punto a favor del gato. Sí, a través del juego, porque además es un juego no estructurado donde el gato va a tener el poder, en ese sentido, el rol de poder para decidir qué hacer y qué no hacer. Y vamos a ver cómo va a reaccionar este niño o esta persona al hecho de que no va a poder controlar tanto el animal. Doctora Silvana, ¿hay afecciones que responden mejor a alguna especie determinada? ¿O no necesariamente? No, no necesariamente, no depende de eso. Depende muchísimo de la combinación entre la condición y el perro que necesitamos, tanto de tamaño, de temperamento, si es un perro más activo. Por ejemplo, Ikigai, mi perrita, es una border collie y a ella le gustan las actividades de terapia ocupacional. Donde se hace mucho. Que se pueden utilizar con niños que son hipotónicos, niños más tímidos, que les cuesta un poco hablar de sus emociones, que les cuesta mucho hacer. O llamados, mal llamados flojos, que a veces no es flojera, a veces es otra cosa más, más que flojera. En cambio, hay perros que son más tranquilos, que se necesitan sobre todo con niños con hipertensión, o déficit de atención, que tenemos que inducirlos un poco a la calma, a controlar sus impulsos. Entonces, depende de la combinación, o nosotros lo llamamos acoplamiento, entre el perro y el usuario. Entre el perro. O el hermano y el usuario. ¿Da igual si es hembra o macho? ¿Hay un comportamiento distinto dependiendo de su sexo? Mira, hay una tendencia a escoger mejor las hembras por ese instinto de cuidado, de maternal, que bueno, las mujeres en teoría las tenemos en general casi todas. Y así pasa también con los mamíferos. Entonces, se tiende un poco a escoger. De hecho, yo prefiero más las hembras que los machos, pero no es exclusivo. Es muy difícil entrenarlos. Entendemos que ustedes hacen este entrenamiento. Doctora, además de prestar el servicio, tanto educativo como terapéutico y lúdico, con los animales, ¿no? Sí, el curso dura aproximadamente seis meses. Sin embargo, el perro de terapia dependiendo de la edad y de la constancia tanto del humano como del perro, porque el curso es para los dos. Nosotros hablamos de binomio. El humano y el perro van a hacer esta formación, como yo la hice también. Y la formación tiene que ver, o sea, el perro también tiene que hacer evaluaciones, exámenes prácticos, y la persona también tiene que hacer evaluaciones teóricas y prácticas con el perro. Se lleva aproximadamente seis meses en un curso básico de tres niveles. Sin embargo, no garantiza que el perro en seis meses esté listo, sino que a veces hay que esperar hasta un año o un año y medio dependiendo de la madurez del perro también, de la edad. Ok, ok. Y los animales, a ver, ¿cómo es esa terapia? Por ejemplo, si vemos la parte educativa, terapéutica o lúdica, estamos hablando de sesiones de cuánto tiempo de duración, ¿qué se hace en esas sesiones? ¿En la parte de educación? En cualquiera de las tres, o la educativa, la terapéutica o la lúdica. Ok, la terapia, cuando es terapia, son 45 minutos, una hora como máximo, como cualquier terapia, cuando tú vas para el psicólogo, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Pueden hacer también grupales, y también dura aproximadamente lo mismo, a menos que sea una actividad educativa grupal para 10 niños, por ejemplo, en un colegio, que es la parte educativa, que no nada más tomamos en cuenta lo académico, sino algún problema emocional que esté presente, como puede ser agresividad, como puede ser bullying, como puede ser, por ejemplo, ahorita después de pandemia, el miedo que tenían las personas a tocarse, eso también se trabaja muchísimo con perros, o el duelo a alguna persona que se murió, que también todavía estamos trabajando duelos post pandemia, que pareciera que no, pero todavía me llegan niños con ese tipo de situaciones, que no se acuerdan de nada, que fueron muy pequeños cuando se murieron a un familiar. Dependiendo del diagnóstico, se puede trabajar lo educativo o lo terapéutico, y el tiempo va a depender del tipo de actividad, por eso es que hay que diseñarla antes, y para eso es el curso también. Ok, una cosa sobre los abordajes, estamos hablando, por ejemplo, en la parte terapéutica, de algo permanente, es decir, ¿debería tenerse el acompañamiento del animal por un tiempo largo? No, la terapia se hace en consulta, y dura lo que tenga que durar, no tenemos un principio ni un fin, puede durar tres meses, dependiendo de los objetivos que queremos alcanzar. Esta terapia se hace en sesiones, una vez a la semana como mínimo, el perro es de la persona que da la terapia, por ejemplo, mi perrita es la que está certificada como perra de terapia, y ella vive conmigo. Te hago esta diferencia, porque a veces se confunden con los perros de asistencia, que son los perritos que se entrenan, y esos son otro tipo de formación, y que viven con el usuario, para asistir al usuario casi que las 24 horas, aunque ellos tienen un horario también de reposo. De acuerdo. Doctora, cerremos la conversación con, bueno, los datos sobre el curso, los datos sobre ustedes, para quien quiera ponerse en contacto con ustedes, dónde los ubican, cómo los ubican. Ok, mire, una cosa muy importante, es que estamos ahorita ya inscribiendo a algunas personas para el curso, vamos a empezar ahorita en el mes de julio, el tercer curso presencial híbrido, que tiene una modalidad híbrida virtual y presencial, una vez al mes nos vamos a reunir con el territo, vamos a hacer una evaluación anteriormente, para ver si es apto para este curso, y nos pueden conseguir en Petia, Piso Venezuela en Instagram, o en petia.org.be, o al 0412 258 4322. Perfecto, repito el punto, el número de contacto al menos, 0412 258 4322. Me pueden escribir por DM, también por Instagram, estamos siempre allí, ahorita vamos a sacar una jornada importantísima, aquí en Caracas, de perros de, vamos a seleccionar a perros de terapia, en una jornada totalmente gratuita, para hacerles una evaluación exploratoria. ¿Cuándo va a ser esa jornada? Todavía no tenemos la fecha, pero hasta finales de este mes, en el parque La Mansión. Perfecto, en la castellana, ¿sí? En la castellana. Efectivamente. Síganme por las redes, que muy pronto vamos a decir, cuál es la fecha y la hora. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos a todos. Feliz tarde, 2 y 52 minutos de la tarde, despedimos esta conversación, con la psicóloga educativa, experta en intervención asistida por animales, y directora de Petia, Psicología Educativa, Terapéutica y Animal, Silvana Muriana. Son las 2 y 52 minutos de la tarde.